El 5 de octubre del 2022 se firmó el acta de inicio de la planta empacadora con una inversión inicial cercana a los 4.600 millones. Transcurridos casi dos años, conozcamos el estado actual de la obra a la que se le debió anexar tiempo y recursos para finalizar. Actualmente iniciamos las obras de urbanismo en La Maquila. Estas obras son necesarias para la liquidación y recibo del contrato con la gobernación de Antioquia. La obra física de La Maquila finalizó en diciembre del año 2023. Están pendientes algunas obras adicionales que en su momento se deben hacer desde el municipio o gestionando recursos nuevamente con la gobernación de Antioquia para poder colocar en funcionamiento al 100 esta empacadora de aguacate. Otro de los trabajos que se encontraba pendientes era la puesta a punto de la pequeña planta de tratamiento de aguas residuales. Se suscribió un contrato con un tercero con dos fines específicos. El primero es el diseño, construcción y inicio de operación de una planta de tratamiento para las aguas industriales y otro para el diseño y puesta en operación de una planta de tratamiento para las aguas domésticas que genera la planta maquiladora. Es decir, estas dos plantas de tratamiento de agua residual se encuentran listas para entrar en operación una vez la planta maquiladora inicie su proceso de operación como tal, que con recursos propios de la empresa se hizo la extensión de la red de acueducto hasta la maquiladora. Para finalizar las pruebas y pasar a la discusión de cuál sería la forma de operación, se requiere el punto de conexión eléctrica que se lleva esperando casi un año por parte de EPM.